Creo fielmente que ver a tu gato padecer de rabia es una de las peores sensaciones que podrás experimentar cuando eres amante de las mascotas, en especial de los gatos. Esta enfermedad es muy contagiosa, a tal grado que, si tu gato presenta algunos síntomas, deberías acudir inmediatamente al veterinario, ya que en la mayoría de los casos es fatal. ¿Qué es la rabia? Para no implementar tanto lenguaje técnico, la rabia es un padecimiento por causa de un virus, esta ataca el cerebro y la médula espinal de todos los mamíferos, aunque se puede prevenir muy pocos le dan la importancia que se merece, terminando en el deceso de nuestras mascotas. Se encuentra con más frecuencia en los animales carnívoros en estado salvaje, pero al ser tan contagiosa puede llegar a nuestras mascotas no vacunadas, siendo los perros y los gatos los más afectados a nivel mundial. ¿Cómo se transmite la rabia? El método de transmisión de la rabia es a través del contacto, ya sea por una mordedura de algún animal contaminado o por estar en contacto con la saliva contaminada, siendo las heridas abiertas el punto de inicio para el contagio. ¿Cuáles son los síntomas de la rabia? Se cree que la rabia simplemente es la aparición de saliva altamente densa que brota de la boca, pero no es así. Para entender los síntomas de la rabia, debes saber que estos se dividen en tres etapas. Prodrómica Furiosa Paralítica Etapa prodrómica Se considera la etapa inicial de la rabia, como los cambios no son tan exteriores, es decir, físicamente, no puedes notar con facilidad si tu mascota está presentando rabia. Uno de los síntomas más frecuentes es el cambio del comportamiento o de su personalidad, es decir, tu gato no va a parecer tu gato, si antes era totalmente extrovertido, puede convertirse en un gato totalmente tímido. Etapa furiosa Considerada como la fase más peligrosa, en esta etapa se convertirá en un gato vicioso o muy nervioso, asimismo este comportamiento va acompañado de convulsiones, pérdida del apetito e incluso llorar excesivamente. La saliva suele aparecer porque el virus ataca el sistema nervioso, afección que les impide tragar y por lo tanto da como resultado la común saliva o espuma. Etapa paralítica La etapa final de los síntomas de la rabia, culmina en un estado de coma. A partir de este momento el gato no podrá continuar respirando y lamentablemente es así en la totalidad de los casos. La aparición de la fase paralítica suele ocurrir alrededor de los 7 días luego de los primeros síntomas y la muerte ocurre aproximadamente en 10. 3. ¿Cuánto tardará un gato en mostrar síntomas de rabia? No porque tu gato haya contraído el virus significa que empezará a mostrar síntomas inmediatamente, la verdad es que suelen aparecer en tiempos variados, a veces suele tardar 3 semanas y en otras ocasiones hasta 8. Sin embargo, ha habido casos en los que tarda menos de 10 días y otros suelen aparecer hasta un año después. Todo depende del sitio en donde se incuba la infección, debido a que, si la picadura está más cerca al cerebro o la médula espinal, es más propenso que el virus recorra todo el cuerpo con más velocidad. 4. ¿Cómo se diagnostica la rabia? Lamentablemente no existe un examen que permita evaluar si tu mascota tiene rabia cuando están vivos. Hasta el momento, el único método es examinando el tejido cerebral luego de que tu gato haya fallecido, donde el veterinario extraerá un poco del cerebro y realizará una prueba de anticuerpos para detectar la rabia. ¿Cómo se puede prevenir la rabia? Si estás buscando formas de prevenir o eliminar la rabia en tu gato sin la vacunación, entonces estás perdiendo tu tiempo porque esta no existe. El único método comprobado y certificado para eliminar la rabia es la vacuna se utiliza para su prevención. Por otra parte, también se recomienda mantenerlos dentro del hogar para evitar infecciones, de hecho, existe una ley que exige la vacunación y si la evitas, puede ser multado. Cabe destacar que, la vacuna conlleva varias dosis, luego de la primera administración, se necesita acudir nuevamente al veterinario un año después para administrar la siguiente dosis. Una vez que tu gato tenga las primeras dos vacunas, se necesita que visite al veterinario cada tres años. Por cada vez que has vacunado a tu gato, te darán una etiqueta y un certificado que te servirá para adjuntarlo al registro animal. ¿Qué pasa si mi gato está expuesto a la rabia? Una de las mayores incógnitas al momento de actuar sobre la rabia es, ¿qué hago si creo que mi gato o uno cercano a mi hogar tiene rabia? Sin duda lo primero que debes hacer es protegerte a ti mismo y llamar en lo posible, si existe, algún control animal para que te aconseje acerca de cómo actuar, en el mejor de los casos, ellos vendrán a buscar al animal para evitar el contagio local. Por otra parte, cuando se trata de tu gato, lo mejor es conservarlo en el interior de tu casa y mantenerlo aislado para descansar. En caso de que tengas jardín trasero, utilízalo, ubica una zona bastante alejada donde pueda reposar. A pesar de que no existe una cura para eliminar la rabia una vez aparece, se pueden tomar acciones para que no afecte la calidad de vida de tu mascota. Conclusión Espero que estas respuestas sean de ayuda para actuar en cabo de una emergencia de rabia. Tu gato merece lo mejor, vacúnalo y regálale una larga vida. Te deseo a ti y a tu gato todo lo mejor. Si quieres ver más videos con consejos sobre la salud de los gatos y los veterinarios, suscríbete a Mi Vida con Gato Gratis ahora. Si estás interesado en uno de estos videos aquí, solo tienes que hacer clic en una de las fotos para ver el video.